¿Tenemos todo ya? Sí, sí. Está bien, uno, dos, tres. Ya están las autoridades del partido, esperamos la salida de los equipos, ya estamos con Leandro para repasar la formación confirmada de ambos conjuntos. El equipo local de Defensa y Justicia con Guillermo Hernando, a Ioco, formando la dupla central junto a Greco, por la banda derecha Emiliano Susi, por la izquierda Maceira, el medio campo con el capitán Darío Zarate, Lore Fice, Solana, David Vega y los dos delanteros Aranda y Bergesse. El equipo Mar Platense de Aldo Ghibi. En el arco está Luis Acef, en la última línea Carlos Rosselli, Sebastián Pena, el capitán del equipo Darío Gajaravilla, Mauro Carli, el medio campo con Matías Ghibli, Gallardo, Juan Briones, Diego Martínez, Campo Dónico y Jorge Velázquez. Vamos a ir repasando también los suplentes de ambos conjuntos. En Defensa aparecen en el banco Barrio Nuevo y Romero. Exactamente, acompañan a Zaporiti, Diego Carranza en el arco, el defensor Facundo Fernández, Monag, Emiliano Romero, Barrio Nuevo, Pablo Bueno y Luciano Rodríguez. Luciano Rodríguez, si no me equivoco, primera aparición en el banco de suplentes. Los suplentes también del equipo visitante. Acompañan en el banco también a Andrés Rebotaro, Adrián Arias, Facundo Nassif, Emiliano Gianuncio, con la casaca número 15 Gastón Erviti, con la 16 Diego Leclerc, con la 17 Alfredo Ramia y con la 18 Alejandro Verón. El equipo visitante que nunca ganó en Florencio Varela, se presenta hoy con las aspiraciones de poder alcanzar o mantener la posibilidad del ascenso directo. Defensa, por su parte, sabe que es una de las últimas oportunidades para sumar de a tres y seguir con las ilusiones intactas para pelear por una promoción para el ascenso. Salen los equipos al campo de juego, muy poca gente en el Norberto Tito Tomaguelo. Realmente el horario y el mal tiempo seguramente conspiraron para que la presencia sea muy escasa. Ahora está defensa y justicia en el campo de juego. Sale también el equipo Mar Platense, el tiburón de Aldo Sibi. Ya está en el campo de juego, todo listo para que comience el partido. Aldo Sibi, juega con tres en el fondo. Ahí están, mirá. Sí, sí, lo veo, no lo veo. Fijate qué número tiene lo que está en el fondo. Tres, cuatro, tres. Comenzó el partido, ya movieron la pelota. En el Norberto Tito Tomaguelo están jugando defensa y justicia y Aldo Sibi. El visitante con un dibujo táctico que de arranque aparece como más ambicioso que el de defensa. Defensa con un 4-4-2, Aldo Sibi con un 3-4-1-2. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Aranda es el que va. Aranda. Solana fue el que pateó finalmente. Sí. La pelota quedó en la media luna. Intentó una tijera. Le quedó muy arriba. Pasó cerca del arco de Asesh. Y defensa que tuvo la primera del partido ya en 3 minutos de iniciado el trámite. En el comienzo protagonismo de Vega por izquierda. Sí, Vega ha intentado. También se ha ido bastante el ataque Emiliano Siussi. Y parece que a pesar de defender con 4 Zaporiti le da un poco más de libertad al lateral de defensa. Centro otra vez de Vega. Solana que entraba por el medio. Solana era... Sí, Solana finalmente. Está ganando. Está Vega en un buen momento futbolísticamente. Ganó la cuerda. Tiró al centro. Finalmente se la terminaron sacando. Fue pena. El defensor de Aldo Sibyl que terminó quitando ya en última instancia. Gracias. 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 Espectacular. El cambio. El pelotazo largo que hizo Fernando Lorefice mostrando su categoría desde el arco prácticamente defensa le puso mano a mano. La definición de cómo encarar la toma el jugador. El pelotazo largo fue excelente. Lo de Aranda tenía la posibilidad de enganchar para afuera, para la derecha o para el medio. Eligió el medio, me parece que era la zona más poblada. Ese grandote que está ahí es Campodónico. Y es bastante peligroso, me parece, el grandote de Aldo Sivi. Le sacaba finalmente la pelota en la salida Greco. La hermosa pelota, otra más desde el medio campo de Darío Sálate buscando a Solana. Responde desde el fondo, un equipo que se está mostrando frágil con tres centrales, pero defender con tres en el fondo, sabemos, y más siendo visitante, puede traer preocupaciones al equipo de Mar del Plata. ¡Adiós! 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 ¡Faz! 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 ¡No! Jorge Velázquez era el que intentaba Buen enganche, logró penetrar entre los dos centrales Finalmente disparó de pierna derecha Dos metros arriba del caño superior de Hernando No lo taparon bien Dejaron que encontrara el hueco para disparar La pelota que pasó cerca del ángulo superior derecho de Hernando Buena pelota de Aranda Buscando a la punta derecha Emiliano Suzy Gana Emiliano Suzy, lo esperan todos en el centro Le queda corta Finalmente el que recupera la pelota en el mediocampo es Darío Salate Busca a Vega Espera a Aranda, espera a Vergés, espera a Maceira Y en el centro, pasada, pelota para Cés Y en el centro, pasada por César Y en el centro, pasada por César Velázquez toma la pelota, lo presiona Fernando Lorefice, intenta pasar lo logra, pasa Siusi recupera desde el fondo Claudio Greco muy en el fondo Defensa y Justicia ahí justamente presionada a Vergesa y también Aranda, sale bien desde el fondo Pena, recupera la pelota de defensa ¡Vamos! 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 Acero acá por la línea Lezana bien Al-Losivi, recupera la pelota con Gigli Buscando a Campo Dónico Pelota dividida, la busca Gallardo Recupera bien Fernando Olefice A ver si se arma la contra, está con 3 en el fondo Al-Losivi Pelota para Sara, te levanta la cabeza Busca al número 11 Verges Espera Aranda en el área, va a llegar De primera, de primera Sale de Carria a marcarlo La pelota ahora la tiene Vega Logra encarar, va a tirar del centro Buscando La pelota queda bollando en los pies de pena Que logra despejar Y si notan una defensa, la que defensa Justamente el halcón podría penetrar Con 3 en el fondo, hasta a veces quedan con 2 Romeo Si, corre ciertos riesgos Y están en el límite Defensa llegó varias veces ¡Fansi chiquitos! ¡Fansi chiquitos! ¡Fansi chiquitos! ¡Gracias! ¡Fansi chiquitos! ¡Gracias! Pelota detenida El número 4 Rosselli Levanta finalmente la pelota pasada Buscando el medio campo La pelota que queda bollando Y recupera desde el fondo A Lioco Pelota larga para Vergese Se va metiendo en el área Vega La tiene Vergese Son 3 contra 2 Va Vergese A ver si le hace en penal No, sale del área Vuelven todos La tiene Vergese La deja atrás para Vega La pelota está todavía en la media luna Le va a quedar Y es Mano dice el árbitro Jorge Balinho Y me parece que la gente se acuerda De Balinho y aquel partido Ante Almirante Brown Las Rojas ¿Se acuerda usted, Romero? En esa cancha Le pusieron 0 A este árbitro En todos los diarios Sí, es un recuerdo lamentable No lo tenía presente Pero ahora que vos lo mencionás Sí Circula la pelota de defensa Sin profundidad Tiene la pelota Darío Zárate Viene ahora con Emiliano Susi Totalmente solo Levanta la pelota Busca el centro Buscando a Aranda Sale a Cés Que logra Pechicarla No se va al peligro Porque todavía la tiene Vega La pide Maceira También Zárate Maceira va a enganchar Da media vuelta El balón Vuelve a la banda izquierda Para Vega La pide Zárate No se la da Busca en profundidad Y es Offside Demasiada vuelta Demasiado parámetro Para jugadas Que me parece a veces Tienen que ser definidas De primera Como en el contragolpe Hace algunos minutos Estaban dos contra tres Y finalmente se terminó Deluyendo la jugada La pide Maceira La banda izquierda para David Vega intenta pasar Y es obstrucción Falta Clara Le ponía el cuerpo de Carly Cuando David Vega Se iba solo Mano a mano Me parece que era para Amarilla El abretro dice que no Pero Va a caer una linda pelota En el área de Adlo Sibi Pelota en dominio de defensa Vega frente de la pelota Ahora no Va a caer el centro Pasado La peina Diez Gol Gol De defensa Injusticia La peinaron La pelota Entró pasada El segundo palo Y así defensa Injusticia Se pone Uno a cero Sef no tuvo nada Para hacer Luego del centro Defensa así Con la cabeza de Aranda El guate Aranda Logra ponerse Uno a cero Se veía venir O por lo menos El ritmo del partido Lo presagiaba Los dos buscaban Defensa era el más ambicioso Por izquierda Había llegado Punzante Por derecha Intentaba con Siusi Vino La ejecución Del tiro libre Muy bien hecha La peinada En el área Y la apertura Del marcador Justo hasta ahora El partido Es interesante Y más de uno Habrá gritado Este gol Porque son muchos Los equipos A pesar de defensa Que están intentando Prenderse en el torneo Muchos de los equipos Que están Peleando a la punta Del torneo Juntando Siby ¿Qué te dije? Que lo relatara Porque viene el gol Pelota para Vega Pero en el área Solana Toca finalmente Atrás Da la vuelta Defensa La tiene Lorefice La pide Zárate Pelota pasada Para Siusi De ventaja La dejó seguir Finalmente Balinho Se da vuelta Solana Espera defensa Toca finalmente Con Aranda La pelota Se pierde en el fondo Recupera Vega Abre la pelota Aranda Linda pelota Le queda Solana Tres contra cuatro Tres contra cuatro Se suma también Darío Sala Te la pide También está Vega Muchas opciones La tiene Zárate Busca en el fondo La profundidad Para Solana Viene el centro Al medio Pasado Y sale justo Desde el fondo El número tres El número tres De Carly Cuando venía de vuelta Aranda Y Aldo Sivic Está frágil En el fondo Pero fundamentalmente Está bien defensa Con la cabeza levantada Mete la pelota En profundidad Bien Zárate Metiendo en profundidad El mejor partido De Solana Desde que está En Florencio Varela Ganando continuamente La punta Desbordando Y tirando centros El que ve esta oportunidad Es de Vega Pierna sur De arriba Pasado Buscando a Yoko La baja a Yoko Le va a quedar Finalmente Aca Jaravilla Que sale con Shigli Falta de Greco Se iba Shigli Va a ser pelota detenida Para el Tiburón ¡C such a la ayuda Para el Tiburón! Es de Vega Valera им Ed Buscando en ¡Gracias! 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 La corriente la tiene Vega Recupera los difíciles, eh? La entrega Darío Zárate Toca con Maceira La pirata le llega a Vega Marca Roseli A la vuelta defensa con Darío Zárate La vuelve a pedir Vega La tiene Zárate, buena oportunidad La tiene el capitán del equipo Y me parece que lo tocaban Balinho estaba cerca No marcó nada Cierto es que defensa con Zárate Está jugando muy bien Están manejando la pelota El capitán de defensa Pelota en el centro para Darío Zárate Le queda Loki y no le avisan Que se la toca de atrás Shigli Pelota para Solana Se queja Shigli No lo ayudan La tiene Darío Zárate De vuelta para Solana Espera en el área Zárate y Vergese Pelota arriba buscando Finalmente respondía desde el fondo Pena Se viene el contragolpe ahora La tiene Gallardo Pelota arriba y sale desde el fondo Siussi la va a perder Recupera la pelota Gallardo entonces Pelota arriba Buscando a Shigli La playa La playa La playa ¡Gracias! 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 Pelota arriba, pasada. Buscando a David Vega, le va a quedar. Y gana un córdenle entonces David Vega. Pelotas profundas, está poniendo Zárate. Pensaba en este segundo tramo, después del gol, está aprovechando los descuidos y la fragilidad. Del fondo del tiburón. Va Greco, va Ioco, va Siuzzi. Espera en el área Aranda y Vergesse. Se va a venir el centro de Vega. Viene el centro, el que salta es a Ioco, logra bajarla. Que recupera la pelota es Martínez, le va a ganar a Solana. Y se viene la contra y se viene. Pelota pasada buscando a Giri. Quien sale a marcar es justo con lo último. Fernando Lorefice. Y la pelota la sigue teniendo Aldo Sibi. Shigli. Centro pasado buscando a Campodónico, le va a quedar a Maceira. La deja muy corta. Sigue Campodónico con la pelota. Recupera desde el fondo, el número dos, al Ioco. Logra meter el centro. Pasado. Es saque de arco para defensa. E intentaba Velázquez. También buscaba completar Shigli desde el fondo. Lo cierto es que había llegado muy libre. En el parte... Un saludo es un saludo. ¡Bien! Un saludo es otro. De la misma cadena. Nadie les va a llegar a su maravillera. ở West Latoya. En el momento en este partido. Le. Un saludo esAMS. Un saludo es aquí. Se va a llegar a seu maravillar. Pelota para Velázquez Sigue con la pelota Velázquez Sale desde el fondo greco Pasaba entre las piernas y es saque de arco para defensa Lleva el grueso de la parcialidad de defensa y justicia Primeros minutos del partido Se vea casi desierta la tribuna Pero el público de defensa y justicia En este sábado a las 2 de la tarde Un día nublado Igualmente acompañando al halcón de Varela La pelota le queda a Velázquez Y si sale Bernardo desde el fondo Espectacular Achicada el 1 de defensa con la rodilla Se queda con el empate de Aldo Sibi Esto sigue 1 a 0 La mejor jugada ofensiva de Aldo Sibi Un pelotazo cruzado desde la derecha Encontró habilitado al hombre de Aldo Sibi Muy inteligente Hernando Anticipó la jugada Salió a taparlo Lo atoró al jugador La tiró al córner Y el centro de Velázquez pasado Le queda al número 7 finalmente de Aldo Sibi La pelota se va arriba Se vuelve a salvar defensa Y el centro de Velázquez Pelota para Solana Pelota para Solana Pelota para Solana La pelota la tiene Martínez No se va Si se va Entonces es la tiral Para defensa que va a tomar Sibi Perú ¡Gracias por ver el partido! ¡Gracias por ver el partido! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el partido! Intenta Siusi por la banda derecha Le está ganando al número 5 Gallardo Y la pelota le queda de vuelta La pide Darío Sala Te va a ser la individual para ese Emiliano Siusi Ante la marca de Gallardo Sigue en uno contra uno Va a ganar Siusi Intenta meter el centro Y es córner para la defensa Y me está gustando Siusi cuando se va al ataque Sí, tiene decisión, voluntad Va con velocidad Le falta precisión en alguna jugada Pero lo cierto es que son alternativas Por derecha Como lo es Vega por izquierda El Chiqui Solana es el que está Por ejecutar el córner Los grandotes de defensa Yoko, Greco También están los dos delanteros Y Vega fuera del área esperando el centro Viene pasado Cae para Yoko Le queda pasada Finalmente le queda Velázquez Rosé es el que lleva la pelota Aplaude la gente El gesto de Vega Corriendo La cancha entera Para marcar Al delantero de Aldo Sibri Cada uno de los delantero de Aldじゃあ Te va la pelota Hala de Aldo Sibri La cancha entera Ahora Ar de Aldo Sibri YMusic Deuteros El Chiqui Solana es el que se va al ataque YIB 거�rak ¡Suscríbete al canal! 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 que es la que se anima es el tiburón, faltan poquitos minutos para que termine el primer tiempo y va con falta, Aliyoko finalmente deja correr la pelota y eso no, eso no fue falta pero Balinio tomándole el primer foul, sanciona el tiro libre para Aldo Siby Jorge Velásquez, le va a pegar, se acerca también Gallardo se adelantaron por lo menos 4 metros en el tiro libre fue pegado a la línea y están 4 metros adelante pelota arriba, gana desde el fondo y Hernando Hernando gana abajo la pelota, increíble, el balón que sacó el 1 de defensa luego sale mal, y Aldo Siby, aunque usted no lo crea casi se pone en ventaja, saca diferencia, inmerecido hubiera sido cierto que esto sigue 1 a 1 la pelota la tiene Bergesse, intenta ganar la pena, no puede, gana el experimentado central y capitán de Aldo Siby y la pelota le cae a Velásquez pelota pasada, buscando a Campodónico, no puede y gana desde el fondo, Greco la deja muy cortita, igualmente llega a completar bien Fernando Olvefice, buscando ahora al Bati Aranda la pelota la tiene Sara, te busca en profundidad a Solana, que va a llegar, va a llegar, si llegó la tiene Solana, la pide Siusi la pide Siusi, se la dan, están esperando en el área Vega y Aranda que va a hacer Siusi, le queda muy cortita la pelota queda bullando y ahora y ahora quien se viene es Campodónico la tiene Campodónico, la pide Siby no va para él finalmente, sino para Gallardo Gallardo va a buscar el arco y tiene rasante, mordido la pelota va a ser para defensa final para la primera etapa uno a uno un reparto de puntos se nos ocurre injusto defensa fue más a lo largo de la primera etapa desarrolló un juego ambicioso más allá del 4-4-2 se desprendía Siusi, Solana por derecha se desprendía Vega por izquierda llegaba con varios a zonas ofensivas generó las mejores circunstancias alcanzó la diferencia y sobre el final esa pelota larga que no pudo retener Hernando le da al visitante un empate que demasiado premio para lo que hizo en los primeros 45 buen primer tiempo para defensa con algunas actuaciones interesantes mejora en la producción individual de Solana una buena producción del orificio en el medio levantó el funcionamiento Zárate un firme en el fondo los cuatro integrantes de la línea defensa mostró una estructura que permite ilusionarnos la esperanza que siga presionando sobre zonas ofensivas en el segundo ¡Muchas gracias por ver el segundo! ¡Muchas gracias por ver el segundo! ¡Muchas gracias por ver el segundo! Gracias. ¿Cómo están punteando a Balinio, lo loco? ¿A quién? ¡A Balinio! No, pero ¿cómo se acusó? Hay que saberlo ahí, parate, que te ponen todo... ¡Ah, esto no está ahí! En la cancha de boca le ponían 50.000 monos, ¿eh? Fijaos... 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 ¡No! Fijaos... ¡No! Fijaos... Gracias. 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 Tenemos 22 jugadores para afrontar estos segundos, 45 minutos. Vamos a ver si hay algún cambio posicional o táctico. Defensa con una buena producción en el primero. Tratará de repetir, tratará de ser más incisivo y no cometer errores. Es importante quedarse con los tres puntos. Aldo Sivi también debe pelear por un triunfo con pretensiones de ser puntero. Empezó la segunda etapa. Gracias. La tiene Velázquez, busca en profundidad. Va a ser saque de alto para Hernando. Veo en proximidad a un equipo. Y es offside finalmente. Pelota para defensa. Gracias. 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 Pelota para Rosselli. Le gana la banda Maceira. Viene la pelota en profundidad para Matías Schigli. Viene el centro pasado. Recupera Maceira. Toca con Vega. Deja atrás Vega con Maceira. Lorefice. Lorefice. Se equivoca Maceira. Recupera desde atrás Schigli. Recupera finalmente. Salvando las papas Fernando Lorefice. Sale también Greco desde el fondo. Se vuelve a equivocar. Pelota para Gallardo. La tiene Martínez. Ahora la tiene Schigli. Se equivocaba por ahí Martínez. Si no estaba solo Rosselli por la banda derecha. La tiene Vega. Toca con Solana. El que marca desde el fondo es Carly. Sigue Solana. Y es falta dice Balinio. Pelota para la defensa. Y amarilla también. Para el número 3 de Aldo. Siby Carly. Se aprovechó una defensa en el primer tiempo. Un tiro libre. Pero ahora vuelven a aproximarse todos los grandotes del halcón. Solana es el que va a ejecutar. Espera afuera. No le fice. Se hace el tonto. Quizás la espera corta. Está Greco también. Viene al centro de Solana. El primer palo. Le queda finalmente al Greco. A Vega. Y finalmente que intenta la media vuelta. Poca fuerza. La pelota es de Azef. Bien los Ibi. Pelota larga para Roseli. Sale Maceira. Liocora finalmente. Centro pasado. Recupera a Liocco. Sigue a Liocco. Lo presiona Roseli. Y saque de arco para defensa. Recupera la pelota a Los Ibi. Roseli va a efectuar en el lateral. También la pide por ahí el número 8. Briones. Briones va a ser en el lateral. Espera Campodónico. Va a ir para él el balón. Pasado. Salta Liocco. La gana Campodónico. Pelota para Shigli. Sale desde el fondo Greco. No tiró el balón. Por favor. Salta Asi. Salta. ¡Nó resuelto! Pelota para Gallardo Buscando a Roseli Recupera desde el fondo Maceira Sigue Roseli Gana Y va a ser Pelota para Roseli Sale desde el fondo a Lyoko Y llega justo cuando se metía en el medio Campo Dónico Se durmió en el fondo de defensa Tras y en el centro De vuelta a Roseli, pierna derecha Buscando la diferencia En este córner para Algo Sibi Arrancó mejor Algo Sibi En esta segunda etapa Defensa tiene que recuperar el manejo de la pelota Se mueve Pena en el área También Campo Dónico Viene cortita y sale muy bien a Lyoko Pelota larga del orefice Buscando A Solana Que está en todos lados Por la izquierda y por la derecha También se anima Pierderá pelota finalmente Va a ser Lateral para Algo Sibi A Solana Sigue con la pelota Aranda, va a probar al arco Arriba, le pega desviado, igualmente bien por la avivada del bati Fensa logró recuperar la pelota No se acercaban demasiado Resudarlo Aranda finalmente, probó el tiro al arco Salida defectuosa de Aldo Sibi Recuperó Aranda, encaró por izquierda Se volcó hacia la derecha buscando el espacio, el huequito para patear Pateó, le salió con comba, con mucho efecto Se fue muy desviado ¡Suscríbete al canal! 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 Recuperó Lata, la hizo de más Recuperó de Carly ¡Gracias! 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 Sale Solana, la pide. El Baty Aranda, la va a ganar finalmente. Es Vega, pierna izquierda buscando al centro Aranda y hace, se le saca de la cabeza cuando entraba solo Aranda para meter la diferencia. Viene el 1 de Aldo Sibi. Velázquez, viene el 1 de Cerro. Sale desde el fondo a Lyoko. Le queda Roseli, sale a Lyoko, le vuelve la pelota a Roseli. Buena pared. Intenta pasar de taco, de caño. Recupera desde el fondo a Lyoko que sale muy bien. Pierna zurda arriba buscando al Baty Aranda. La va a ganar el Baty. No hay mano, dice Balinho. La tiene Baty Aranda ahí, cuando pasaba la pelota. Era para la posición de Decarle. La tiene Greco. Tirala rápido, sigue Maceira. Se queda tirado el Baty Aranda. Finalmente y son dos paltas. Y esta vez el que pega es el Tomatito Pena. Amarilla y dos jugadores del Alcón tirados. Segunda amonestado en Aldo Sibi. La pelota la tiene Maceira. Buscarlo el centro pasado. Aplausos. De Ayoko desde la mitad de la cancha. Nuevamente es Puerta, unidad desperdiciada por el Alcón. La pelota la tiene Maceira. Palabasaron en Aldo Sibi. Los Escuela. El Salve. Unidad desperdiciada por el Alcón. Bartón. Unidad desperdiciada. El Salve. El Salve. El Salve. El Salve. Unidad desperdiciada por el Alcón. Va a caer la pelota en el área de defensa Pero a Pena también De varios grandotes, Campo Dónico También Martínez, mira el centro cortito La pelota de la pelea Vergesse Queda bullando afuera del área Se queja Pena Sale muy bien desde el fondo Emiliano Suzy Pelota pasada buscando a Aranda Ahí es Offside De defensa, Vergesse estaba durmiendo Pelota detenida para el Docibi Me dejó seguir, era Hubiera sido esa jugada Offside, finalmente no fue sancionada Porque no la vio Balinho Sale desde el fondo Greco La tiene Dario Zarate Toca con Maceira Buen desborde para Vega Lo sigue El número 4 Roseli Gana Vega Están esperando en el área Centro cortito Buscando a quien a Vergesse ¿Qué va a hacer Vergesse? Da otra vuelta además La tiene Lorefi Se la esperan todos Centro pasado Y se diluye la jugada Tarda demasiado Vergesse en responder Lo que hubiera sido mejor Un tiro al arco Cierto Está mirando el arco de Riojo Abre punta izquierda para allí Bien velocidad Va contra Greco Y gana finalmente el central de defensa Sale Greco Guarda que te come Sale Greco Pierna zurda Buscando a Vega Le queda corto Gana Carly Sigue con la pelota Vega Ahora Recupera el balón Nadie se muestra Espera a Vergesse Centro piensa finalmente Vega Ahí estaba cerca Solana Pasa por la punta derecha Emiliano Ciuzzi Arrastra una marca Finalmente no se da La tiene Zarate Desaparecido en esta segunda etapa Pasa buscando a Aranda Y sale desde el fondo Cuando entraba Vergesse El central de Aldo Civi Pena Pelota dominada para la defensa Este es el que tiene que aparecer Zarate El que marcó la diferencia En la primera etapa Toca con Vega Media vuelta de Vega Tocando con Zarate Vuelve la devolución Pared Para el zurdo de defensa Intentaba buscar A Vergesse No se entiende Y la pelota vuelve a comenzar En los pies de Ayoko La pelota la tiene Maceira Se la devolvió a Vega Espera en el área Realmente la hace Corta con Lorefice La pide Zarate Defensa al ataque No se muestra Emeriano Siussi Opsay De Solana Y defensa que intenta Pero no logra Meter el pase preciso Ese que encontró En el primer tiempo El segundo tiempo El segundo tiempo Es una de las dos La pide Zarate ¡Sale Dani! 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 El número 10, Vega, va a efectuar el centro. Espera el 2 de defensa. Se mueve por ahí Vergese. Va al primer palo buscando a Yoko y queda la pelota pasando. Le va a quedar a Lorefice y se la saca justo de... justamente el jugador de defensa. sale al greco. Banda izquierda para Vega. La pide Lorefice. Se la dan, intenta la pared. Le queda a Lorefice y se la rasguñan justo del fondo cuando iba a la devoción para Vega. que no hace bien a los Ibi cambio del frente de campo y con el campo de unico sale Hernando y justo bien por el uno de defensa que le tapa la salida a Martínez se retira con el número 7 Solana e ingresa Federico Valle de nuevo ¿y qué es lo que busca Saporita y Romeo? es manejar la pelota había habido un muy buen primer tiempo de Solana se me ocurre que posiblemente no tenga restos físicos para los 90 pero lo cierto es que el aporte de Barrio Nuevo le va a dar manejo en la pelota pensé que podía hacer el cambio por Vergés que no está en una buena tarde pero finalmente se retiró Solana ¡No! 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 La pelota la pide Barrio Nuevo, toca atrás con quien, con Dario Zárate de vuelta la pelota para el R Nuevo, la pide Bergesen, viene el centro pasado, finalmente salió un tirito al arco, la pelota es de Asés. La pelota va para Vega, evolución para Federico Barrio Nuevo, pelota pasada buscando a Aranda, pero a Bergesen, la va a buscar Bergesen, no queda nadie en el área. Se acerca a Bergesen, no hay nueve, busca desde el fondo ahora Federico Barrio Nuevo, no tiene a quien tirarle el centro, toca atrás con Dario Zárate, la pide Lorefice. Barrio Nuevo, cortita para quien, para Vega, ahí intentaba la pared, justo, era buena. Y Tomatito Pena con sus años, con su experiencia, intuyó que la pelota iba ahí y dominó la pelota para Aldo Sibi. ¡Linda recuperación de Dario Zárate, toca atrás con Lorefice y... Era buena, quedaban tres contra tres finalmente, salió desde el fondo Carly. Dario Zárate, toca atrás con Lorefice y... La pelota le queda a Shigley. Traba desde el fondo a Lyoko. Le va a quedar a Lyoko. Buena pillada a Lyoko. Y la devolución va de Zárate para él mismo. La pelota va para Barrio Nuevo. Espera Aranda. Sigue Barrio Nuevo. Intentaba tocar en profundidad con Bergesse. Recuperaba a Bacca Jaravilla. Equivoca Darío Zárate. Recupera desde el fondo. Greco. La pelota le pega a Balinho y le queda a Vega. La pelota la tiene Lores Fisa. Se levanta el público de defensa. Va para Darío Zárate. La pide Barrio Nuevo. Toca con Vega. Lo sigue a Rosselli. Toca atrás. Con Maceira. Pelota para Barrio Nuevo. La pide Vega. Bergesse es finalmente el que toma la pelota. Va para Vega. Escapa la marca de Tomatito Pena y Centro. Y la pelota le queda a Zef. Debilen disparó. Defensa está teniendo la pelota pero no está encontrando profundidad. Sí, después de un mejor arranque de Aldo Zibi. Defensa recuperó la pelota. La maneja bien en el medio. Le falta profundidad. Sigue defensa con la pelota porque la tiene Vega y la pide Bergesse. Falta esa última tocadita. Está bien afilado de Cardi en esta tarde. El que lleva la pelota es Rosselli. El que lleva la pelota es Rosselli. La pelota la tiene Campodónico. Arriesgada esa barrida que hizo Dario Zárate. Le salió bien y la perdió con Gallardo. Pide que es mano. No es. La pelota cambia de lado. La va a pedir Martínez. El que salía a marcar era Everiano Ciuzzi. Seguirá un cambio en el Tiburón. Se retira con el número 10. En Aldo Zibi, Diego Martínez. Ingresa con la 17. Alfredo Ramúa. Con un delantero más. El equipo marplatense. Seguramente van a buscar los tres puntos. Lo que le permitiría prenderse en la punta de la tabla. La pelota la tiene. Viene el centro pasado. Y sale desde el fondo Cajaravilla. La pelota la tiene Zárate. La pierde Darío. Lo marca. Lo marcaban entre dos. A Greco y sale desde el fondo. Salimos, dice. A Yoko. Gana Vega. Y cobra. Balinho. Pelota parada para Aldo Zibi. Ramúa con la pelota. Toca atrás con Campodónico. Evolución. Chiquitito y rápido Ramúa. Intenta Maceira. Lo sigue Campodónico. Le tira el camión encima. No te dejo pasar. Sale finalmente. Y viene el centro pasado. Le va a quedar a quién? A Shigli. Sale muy bien desde el fondo a Yoko. Pelota le queda a Zárate. Buena pelota. Se viene Vega. Acompaña también Barrio Nuevo. Y van los dos delanteros. La tiene Vega. Toca corta. La busca ahí. La tiene Vega. Le queda atrás. Increíble lo que pasó. Buena devolución. Había sido de Aranda. Cuando queda mano a mano. Le quedó atrás. Y por poquito fue el segundo del halcón. Le falta la puntada final a la defensa. Mano y Javín hasta el área. Y ahora el que intenta de Ramúa. Sale desde el fondo. Greco. Media vuelta y zurdazo. Arriba le queda cortita. La tiene Campodónico. Cambio de frente. Presiona Emiliano Siussi. La misma Shigli. Lo recupera bien. Buena tarde para el lateral de defensa. Viene otro cambio en el tiburón. Campionando Siussi se retea a Rosselli. Ingresa con la casaca número 14. Emiliano Siannuncio. Campionando Siussi se retea a Briones con la casaca número 8. Ingresa con la 14. Emiliano Siannuncio. Cambio de frente buscando a Rosselli. Recupera Vega. Campionando Si Muy atrasado está Campodónico En Aldo Sivi La pide por ahí el Ramúa Toca cortito con Campodónico Y recupera Vega Sigue Campodónico La pelota va entonces para Rosselli Cuando la pedía el número 14 Genundi Pelota cruzada para Vati Ananda ¿Qué va a hacer el Vati? Pierna derecha ¡Gol! ¡Gol! De Defensa y Justicia Golazo del Vati A la Batistuta Fue media vuelta Derecha abajo Nada que hacer para hacer Defensa y Justicia 2 Aldo Sivi 1 Buena recuperación de Maceira En Defensa Tocó hacia el medio Le devolvieron la pared Se proyectó por izquierda Metió la pelota en profundidad Hacia el centro del área En la media luna Le recibió el Vati Ananda De espalda De espalda giró Se sacó a un marcador En control espacio Le pegó fuerte Rasante Bajo Contra el caño izquierdo Del arquero visitante Segundo de Defensa Un gol interesante Un gol para alumbrar La ilusión de la esperanza Para que Defensa Pueda elaborar Un triunfo que necesita ¡Viva! Va a salir el autor de los dos goles, palmas y aplausos para Albate Aranda, uno de cabeza, uno de media vuelta. Se retira Albate, autor de los dos goles, e ingresa con la casaca, número 17, Pablo Bueno. Bueno, lamentablemente sale, esperemos que no sea nada serio lo de Aranda, no vimos cuál fue la lesión que tuvo. La pide bueno, entró con todo el chiquito, la recupera abajo, muy bien Federico Barrio Nuevo. Y pone, defensa y pone, se está quedando con tres puntos importantísimos para seguir con la esperanza, para seguir creyendo por lo menos entrar a una promoción. La pide bueno, va Vega, va Vega, va Vega, y lo ve, y lo ve, y lo ve, y va Vega, y va Vega. ¿Qué va a hacer Vega? Va a tirar al alco, le sacase, ¡gol! ¡Gol! De defensa y justicia, Vergese. Estaba donde tenía que estar, no había tenido una buena tarde, pero la empujó. Defensa, tres, casi liquidado, decimos, faltan poquitos minutos, 15, cierto es que el halcón está tomando vuelo. La proyección de la pelota, la recuperación en el medio por derecha, el traslado hacia la izquierda, la aparición de un jugador como Vega, de excelente producción, de muy buena actuación individual. Se perfiló, pateó, el arquero que dio rebote y Vergese la mandó al fondo de la red. Tres a uno para defensa, defensa que encuentra efectividad y que le pone justicia a un marcador de un partido que más allá de altibajos en el rendimiento de equipo, lo cierto es que merecía la diferencia que ahora consigue. Regine otro cambio en defensa, se va a Vergese, y ingresa el grandote Monay para reforzar el mediocampo, e imagino a Romeo que va a renuevo a él más adelante, ¿no? Es cierto, el técnico quiere cerrar el partido y no está mal, va a abundar en el medio con la presencia de Monay, con la presencia de Zárate y de Lorefice, va a liberar un poco a Barrio Nuevo y va a dejar a solamente el chico bueno como netamente personal ofensivo. Lo cierto es que la diferencia hace ilusionar a defensa que quiere mantener el resultado. Se retira también Heraldo Sivi Gallardo, egresa el número 15, Erviti. Mediocampista por delantero va todo por el todo, el técnico de El Tiburón. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, se viene con todo el dos Sivi, mete segunda intentando descontar. Defensa tiene que contragolpear y tiene dos jugadores muy rápidos adelante, va a renuevo, y también Pablo Bueno. Bueno, y bueno, con refresco, entró en esta segunda etapa, está listo para aprovechar cualquier error del fondo a visitante. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Valores Fice La pide Pablo Bueno Tenta dejarla corta, sale Pena Mal, desconcertado Del fondo a los Ibi, la pelota le va a quedar al Loki Sárate Sigue con la pelota al Loki Buena pelota para Valores Fice, perdón Y ahora el que la tiene es Mariano Nuevo, todo acá atrás, en cuna la pelota defensa Va para el orificio Va a buscar en el centro Hace la pausa y toca atrás con Darío Sárate y la va a buscar bueno Se enoja, Pena Lo insulta El juvenil de Galcón Muy bien, abajo Pablo Bueno Meta y pone Barrio Nuevo Toca con Maceira y cae el ole de la tribuna Y lo va a buscar este que es grandote Con cara enojada, número 15 Toca Lore Fice, toca Maceira Cae el ole, toca atrás con Aliyoko Saca Aliyoko, pelota de arriba Y se acabó el ole porque la tiene pena Pelota para Roseli Llega Maceira Sigue Roseli Toca atrás Con La recuperación de Pablo Bueno Y la falta Buena para enfriar la situación Y si es para este muchacho Número 15 Serviti Antes del fondo Hernando Ana Cascarabilla Número 3 Cartegra finalmente Monaito de atrás con Sárate Pelota para Emiliano Siusi Respondida desde el fondo Igualmente Aliyoko La tiene Sárate Intenta el taco Y recupera desde el fondo Si anuncio Llega Maceira La tiene Monay, pelota cortita para Federico Barrio Nuevo Le tira una patada, no llega a dársela El mediocampista da lo civil y la pelota va para Lorefise Sigue Federico Barrio Nuevo, los camisetean no lo pueden parar porque la tiene Zárate La corre Bueno, lo busca a pena, la hace cortita La tiene Barrio Nuevo, toca atrás con Lorefise Sigue la pelota en dominio de Barrio Nuevo, la toca con Bueno Vuelve a tocar la pelota de defensa, hace circular la pelota Cambio de frente buscando a Macera y salió muy bien en esta Defensa y Justicia Vega con Lorefise Más allá, la pelota larga buscando a Vega que va a ganar y pierde con Carly Más allá, la pelota larga buscando a Buenos Aires Ha visto la pelota larga buscando a María Bien Lima,anta guardia cuando lo asesinan a Casa de la pelota 300 cae el centro del área de defensa, al segundo palo sale Hernando con los puños, la pelota le va a quedar a Arbiti, una falta dicen, pelota arriba ha pasado a ser de Hernando, sale con el puño, la pierde, recupera del fondo Mirano Siusi, y qué pasó con ese jugador, saque de arco dice Balinho, se queja Hernando, y se está calentando el partido, acusa un golpe el delantero de Aldo Sibi, es Mariano Campodónico, se enoja con Hernando, pide penal, le arrancaron la camiseta, y un terreno se tuvo que haber llegado seguro, eh, enojadísimo Mariano Campodónico, se va a cambiar la camiseta, además era colorefice, peleaba Arbiti, también estalli anuncia, buenas las patadas, está caliente el partido, le tiene el Loki Zárate con Barrio Nuevo, cambio de frente para Maceira, pelota para Lorefice, pelota para Vega, hay linda jugada porque la tiene Lorefice, la pide Barrio Nuevo y se mete en el área, llega finalmente de Pena. Está a buscar Shigli, también está ahí Ramúa, Campodónico que no vuelve, dice que volvió, ahí está, la tiene Campodónico que recupera desde el fondo a Liocco y no se hace problema, que se pone colorado y la tira fuera, desaparecieron las pelotas en el tomaguelo, se enojan, jugadores de Arrocibe, ahí aparece un balón, lateral, buscando a Shigli, la pedía Shigli, Shigli, Anuncio, finalmente cae atrás para el número 10, se recupera muy bien Darío Zárate que pone el Capitán, brota dividida, le queda de vuelta Arbiti, y no fue falta me parece, pitó pero, voy a decir una buena recuperación de Zárate. Casi tiempo cumplidos en el tomaguelo de Pegasurf. Cumplidos los 45 minutos, Roseli que toca con Campodónico, hace bien el individual Mariano, vuelve para Roseli, no pasa finalmente la defensa de Aliocco, ahí tiene David Vega, la pierde Vega, la vuelve a tener Campodónico, últimos minutos, manotazos, pobre Vega, lo dicen al árbitro, se enoja el cordobés, cambio de frente, buscando a Ramúa. Con la pelota, Lore Fice, cambia de frente y se vuelve Vega, ahí viene Vega, ahí viene Vega, ahí espera Pablo Bueno, y la tiene Vega ante la marca de Tomatito Pena, quiere dormir Vega, y detener contra el córner. La excusa de una falta, cierto es que, Maliño, no sancionada y va a ser saque de arco para C. Tarjeta amarilla para Cajaravilla, con este, tiene todos los defensores amonestados, el equipo visitante. Pelota larga buscando a Cigli, gana muy bien desde el fondo Emiliano Siusi. Maceira buscando a Vega, la pala de pecho, toca con Monay. Se luce defensa en estos últimos minutos. Toca y toca defensa, ahora con Alioko, la pide Maceira, vuelve atrás con Hernando. Quien la pide por acá, es el número 3 del halcón, se la dan. La pelota va a ir para Monay. Toca cortita con Lore Fice, sigue, sigue Lole, sigue Maceira. La va a buscar Lore Fice y gana Tomatito Pena. La tiene Campodónico, lo sigue Vega, le pegó un manotazo hace algunos minutos. Carne de frente buscando. Ah, Emiliano Siusi, que estuvo muy atento todo el partido. Excelente partido del 4 de defensa. Se trastabilla, no le fice, que era el suyo, parece. La pide Vega, se la da. ¡Pibores! Sigue defensa, se luce. Excelente partido del equipo de Saporiti. y se termina el partido y gana defensa 3 a 1 2 de Aranda, 1 de Vergese excelente pronunciación del halcón de Varela la gente que aplaude y premia una muy buena producción de defensa y justicia con altibajo a lo largo de los 90 pero con merecimientos absolutos para quedarse con los 3 puntos ante un equipo con afán de protagonismo como el marplatense ante un equipo que estaba peleando la punta defensa fue firme fue un equipo convencido de sus atributos que impuso el manejo de pelota como prioridad y durante largos minutos lo consiguió ya hubo algunos momentos del inicio de la segunda etapa donde Aldo Silva pareció tomar el control de la pelota el resto fue de defensa por un momento le faltó profundidad cuando lo encontró alcanzó este 3 a 1 defensa absoluto justo triunfador del partido suma 3 en esta carrera por sumar y acercarse a aquellos que van a disputar una promoción o puesto de vanguardia a la finalización del certamen primero el triunfo más que nada poderá fundamentar para nosotros bueno los goles sin duda que son importantes para mí y bueno después ya pensaremos pensaremos en la lesión que bueno que es lo único triste de este día segundo pase de la orificia no pase que fue Maceira la pude controlar darme vuelta y rematar al arco ¿para qué puede estar defensa acá este tramo final que se juegan tantas cosas? y nosotros buscamos regularidad ahora en este partido que nos queda tratar de ganar 2 o 3 más seguido que va a ser que nos conmovedemos para un puesto de promoción y eso sin duda es lo que lo que aspiramos defensa además de la efectividad logró un manejo de pelota que estabas buscando si igualmente con Ferro creo que jugaste muy bien también pero no tuvimos profundidad hoy se dieron todas las cosas así que realmente nos vamos muy contentos por la actuación de hoy ¿por qué saliste? ¿qué te pasó? justo con el remate del segundo gol sentí una molestia fuerte en el glúteo así que no no tenía otra que salir porque la verdad que era muy molesto el dolor ¿pensás que ya veo serio? yo pienso que una contractura nada más que eso después en la semana haremos los estudios y ojalá que sea algo leve ojalá sea leve sobre todo para que logres la continuidad que necesitas ahora que llegaste con tanta asividad al gol ¿no? sí ojalá uno quiere estar siempre todos los partidos así que vamos a hacer las cosas lo suficiente bien para llegar a Córdoba y bueno poder estar presente ¿hoy era imprescindible los tres puntos para seguir soñando con pelear por algo importante? sí tal cual hoy si no ganábamos se nos iban a ir mucho los puestos de arriba y va a ser muy complicado alcanzarlo así que realmente nos ponemos en una posición expectante y estamos muy contentos vale más el triunfo que se le ganó a uno que está en ascenso directo justo sí eso es una cuota aparte por ganarle a uno de los punteros sin duda que cada uno en lo anímico lo que es de grupo es importantísimo así que realmente estamos muy contentos ¿podrá defensa ahora repetir este juego en Córdoba? porque de visitante está costando mucho sí pero bueno sabemos que esta llegada está complicado tiene una presión importante por el tema del descenso nosotros tendremos que ser inteligentes aprovechar todo eso y jugar más que nada al fútbol como decimos hoy gracias es bueno el triunfo pero mucho mejor es la producción del juego así que bueno vamos a esperar ahora Roberto recién charlaba con Mariano Campodónico y en un momento caliente por ahí del partido usted le puso calma me dijo Saporiti es un fenómeno ¿qué hay para el otro lado para responderle? no le dije a Campodónico que lo conozco es un triunfador un hombre que ha ganado tantos campeonatos le dije que tuviera calma Campodónico que quédese tranquilo no está bien Roberto no nada más que eso porque es una excelente persona no gracias a usted bueno un partido que le devolvió defensa creo la convicción del manejo de la pelota ¿no? sí eso fue fundamental el equipo se distribuyó bien en el campo de juego los jugadores no perdieron la confianza sobre todo cuando terminó el primer tiempo que nos empataron ahí faltando tres minutos el equipo estaba produciendo un buen juego teníamos situaciones de gol y bueno lo que le dije que el primer tiempo que lo felicitaba que había que hablar pequeños detalles nada más y quisieran se desafiaran si eran capaces en el segundo tiempo de repetir esa producción del manejo de la pelota ¿no? se sabe que la pelota es una sola y hay 22 y el que maneja la pelota es el que tiene el dueño del partido bueno hoy esa fue la mayor virtud de defensa y justicia sin ningún tipo de duda la inteligencia además un poco el funcionamiento y la convicción de los jugadores y la disposición del cuerpo técnico le da un poco mentiza al dibujo inicial de los sistemas ¿no? el rival venía con tres parecía una formación más ofensiva la defensa armó dos líneas de cuatro parecía una actitud más defensiva sin embargo al abrir la cancha al proyectarse los laterales se invirtieron los términos claro usted usted ha describido el partido perfecto porque al jugar de esta forma obviamente nosotros tenemos que incorporar los laterales permanentemente o sea el tibú tienen que incorporarse al ataque para abrir el ancho del campo ¿no? así que eso es lo que se buscó y bueno los jugadores lo llevaron a cabo ¿no? no habían sido profundos contra Ferro lo habíamos hablado en la semana y me parece que ahora no solo tuvieron la pelota sino que fueron profundos sí, sí obviamente lo que dije antes este fue el mejor partido del campeonato y bueno ahora la apuesta es volver a a repetir estas actuaciones yo sé que siempre no se va a dar así pero bueno intentarlo yo creo que en estas cosas este el desafío de los jugadores y el cuerpo técnico era que sabíamos que estábamos en deuda con el juego que si para conseguir resultados teníamos que mejorar en el manejo de la pelota en mayor precisión y tener explosión en los últimos 10-15 metros cuando veíamos los espacios ¿no? y eso fue lo que hizo Defensa hoy ¿no? esa era su preocupación en los últimos partidos digo la falta de gol haber recuperado por ahí Aranda digo y convertir dos goles esta tarde es importante es más que la falta de gol la falta de juego al no ver juego es muy difícil tener gol solamente de casualidad se puede llegar al gol y eso es lo que hemos venido hablando ¿no? los jugadores también lo principal que ellos son muy ellos son muy analíticos y me lo comentaban en la semana ¿no? y bueno yo le dije que seguramente el mensaje mío no estaba llegando con la fuerza que tenían que llegar y bueno tenía que mejorar primero yo mandando el mensaje con mucha más seguridad con mucha más fuerza para que ellos lo transmitieran dentro del campo de juego así que bueno tenemos 33 puntos por jugar y bueno obviamente la ilusión la tenemos el ser humano lo peor que le pueden quitar es la ilusión dos ilusiones de jugar con una buena producción de juego y lógicamente con aspiraciones de pelear arriba bueno vamos a ver si somos capaces ¿es mentir eso de que esta categoría no se puede jugar bien al fútbol? no, no yo lo dije varias veces institutos juegan a esta categoría y juegan muy bien al fútbol Chacarita es un rival de cuidado Aldo Sivi hasta estos dos partidos vienen de una racha muy buena de producir juegos de producir goles no, no Atlético Tucumán hay muchos equipos que juegan bien no, no, no yo creo que si esto puede ir hace 15 años 20 años pero hoy no hoy hay muy buenos jugadores en la división los campos de juego han mejorado mucho y yo pienso que eso hace al mejoramiento de la Roberto este primer tiempo fue la mejor producción de Solana por ejemplo que era un jugador del que se espera mucho bueno el Chiqui no ha venido jugando así que hay que hay que esperar varios partidos para analizar a Solana o sea por supuesto que yo pienso que siente la falta de ritmo a veces porque al no venir jugando no venía jugando en San Martín acá también por circunstancia tuvo que quedar afuera lógicamente que hay un momento que se ahoga pero bueno Solana es un jugador de experiencia un jugador de muy buen nivel futbolístico y bueno esperamos que se siga recuperando el reemplazo es justamente por lo físico si lo vi un poco ahogado yo busqué con Barrio Nuevo trabajar centro-derecha para tener explosividad o sea que era el momento del partido que estaba empatado el partido así que nosotros mostramos ahí la idea no de buscar un volante de equilibrio sino buscar un volante de desequilibrio como es Barrio Federico por sus características lo preocupante es la lesión con la que se retiró Aranda ¿tenés alguna idea ya de lo que puede pasar? no el informe del doctor es una molestia en la inserción del istio tibial arriba no soy doctor yo creo que Aranda está afuera el próximo partido los problemas musculares son muy traicioneros hay que tener mucho cuidado yo sinceramente creo que está afuera el próximo partido es una lástima en un momento que encontraba continuidad en la conquista son esos jugadores que vamos a hacer vamos a reconocer son difíciles de reemplazar en el caso de Sabadilla ¿cómo evoluciona? no, no tiene para mucho tiempo tiene para se fue a hacer otra consulta médica con el doctor Avanzi también es una grandeza del doctor nuestro doctor Laki porque fue a a una persona de mucha experiencia y no hay que esperar 40, 45 días es bastante tiempo ¿te obliga a replantear la formación del próximo partido? no, no bueno sí, sí obviamente tenemos a pero bueno está el crecimiento de bueno hay algunos chicos también que están explotando abajo vamos a ver no, no, no ¿estás viendo un chico de las inferiores? no, nosotros tenemos la base de la cuarta división está trabajando desde el 5 de enero con nosotros tenemos 9 jugadores de la cuarta división que trabajan permanentemente hacen el mismo trabajo del primer equipo y bueno obviamente que defensa ahí tiene asegurado el futuro no tengo ninguna duda de que esa va a ser la base la base del futuro equipo de defensa y justicia la cuarta división ¿por qué? porque bueno hay un capital de jugadores donde defensa tiene seguramente este bueno tengo muchos años en el fútbol ¿no? hay este hay grupos económicos que que quieren comprar el tanto por ciento de cada jugador ya ¿no? pero bueno eso es una conversación que hay que manejarla con el presidente del club se está analizando pero las ofertas están por un núcleo de 4 o 5 jugadores ¿no? yo creo que hay 3 o 4 jugadores de un alto nivel y hay una joya que está escondida ¿no? que yo creo que no tiene futbolísticamente no tiene techo pero me lo guardo para mí ¿Juega adelante? Sí, se juega adelante un delantero de unas condiciones excepcionales ¿sabe que le está yendo muy bien a la cuarta ganó los 3 partidos que disputó ante Racing Almagro Sí, sí, sí y esta mañana hoy hicimos fútbol a las 9 de la mañana con los jugadores que no jugaban y con la con la cuarta división ¿no? este hay muchos jugadores Defensa y Justicia tiene asegurado el futuro seguramente esto no tengo ningún tipo de duda Roberto ¿cómo hace Defensa ahora para esta actuación llevarla de visitante? Bueno tener convicciones no renunciar a las convicciones a la ilusión de que así se puede jugar y así vamos a intentar por lo menos obviamente jugar el próximo partido para mí muy especial ¿no? con talleres de Córdoba allá en Córdoba ¿no? ¿Cuál fue la clave para Bernalói? ¿Quién es que el equipo jugó? Chao Campos los felicito chao maestro chao querido chao este este no, no el equipo manejó muy bien el balón pero hubo mucha producción de juego y a través de eso encontró los espacios además analizando lo mismo que ya estuvimos mencionando en el nivel de hoy Defensa tiene un medio juego con un manejo de pelota poco imitable no creo que muchos tengan manejo como el que tiene Defensa en el medio juego si, por eso le dije a ellos que seguramente la principal autocrítica me la tenía que hacer yo ¿no? porque estaba convencido que que este equipo puede jugar bien bueno ahora hay 33 puntos por delante y tenemos que demostrarlo a través de estos 11 partidos que faltan que que podemos que podemos mantener la ilusión ¿no? pero a través de a través del juego ¿no? de casualidad ¿no? gracias Roberto mucha suerte chao chao chao